La idea nació a principio de año, pero hace tres meses que estamos trabajando a full. Ella, la profe Andrea, es la organizadora de todas las actividades y bueno, la verdad que el equipo docente se ha aportado, han hecho trabajos hermosísimos que ahora ustedes los van a ver, porque es una muestra interactiva en realidad. La gente que venga a visitarnos va a participar de la muestra. Y también está Dora Rossi con su muestra y con las intervenciones de los planos de la ciudad. La escuela es del barrio, o sea, yo siempre digo, nosotros no somos los dueños de las escuelas, las escuelas son de los chicos y el barrio forma parte también y esta escuela le pertenece. Así que, bueno, qué mejor que ponerle un poco de color hoy, aparte el día está hermoso, estamos muy, muy más que contentos. Y también hay otra artista que está poniendo sus cuadros, que es Florencia Paulucci, que es profesora nuestra y también está junto con Dora Rossi, son dos artistas invitadas. Como todos los años, nosotros para esta fecha armamos la muestra de arte, pensamos este año que sería bueno sacarla afuera, sacarla a la calle, para que el ciudadano también conozca un poquito de lo que hacemos. Y bueno, es mostrar el arte. Y bueno, estuvimos trabajando con los profes, en ideas, en bueno, a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y salió, resultó todo esto. En cada stand hay distintas actividades donde la gente y los chicos pueden participar haciendo esas actividades. Y después tenemos acá, por ejemplo, las esculturas vivientes, donde mostramos qué esculturas son, de qué época se pueden sacar fotos. También allá tenemos otro sector donde la gente se puede personificar, como las obras famosas, y sacarse fotos. Bueno, hay diversidad de actividades para poder hacer. El arte en sí es sanador y aprendes de otra manera. Es desde otro lugar. Desde el arte el vínculo es distinto. Así que bueno, y los chicos siempre dispuestos, siempre, porque les encanta. Hace dos años que estamos trabajando. Sandra, bueno, nos ha confiado en las horas extras, nos da la tarde para hacer las artesanías, para juntar cada muestra plata para el colegio. Bien, ¿y qué hacen? Cuéntanos, porque hay de todo realmente. Sí, este año tratamos de hacer un poco con madera, con tela, bueno, con distintos materiales, todo reciclado. Con la plata que se recauda nosotros compramos cosas para los chicos, como por ejemplo el año pasado compramos microondas, microondas, la pava eléctrica, todo para que den utilidad a los chicos.